Andrés García tomó la decisión de hacer algunos cambios en su testamento. Es ver cómo ayudo a Andrés García. Y me mandó un recado, yo creo que me vio muy amolado. Pero ya ven que es medio necio que estuviera en la casa del actor. Eso que me enviaste te lo agradezco infinitamente. La herencia de Andrés García nuevamente sigue generando mucha polémica. Y es que cada vez son mucho más la cantidad de sopilotes que quieren aprovecharse de la herencia de este histrión. Luego de la aparición de la ex-RBD Anaí en las redes sociales. Muchos otros famosos han comenzado a interesarse de alguna manera en la fortuna de este actor. Y han estado mostrando sus opiniones de lo que realmente debería ocurrir con la salud de él. Como es el caso de Carlos Bonavides quien justamente estuvo expresando su opinión recientemente. Hablando de la preocupación que siente por la salud de Andrés García. Luego de que recordemos que este reconocido histrión ha mencionado en múltiples oportunidades. El poco deseo que le queda de seguir en esta vida. Recordemos que en recientes entrevistas el recordado galán de cine. Confesó haber estado diagnosticado de una difícil enfermedad en su hígado. Algo que según en sus propias palabras ha hecho que lidiar con ello sea muy difícil. Por lo que justamente estuvo realizando algunos ajustes en su testamento. Y dejando muy en claro sus últimos designios. Y es entonces ante este escenario que justamente el conocido Carlos Bonavides ha mostrado su opinión. Pues el recordado actor por su personaje Huicho Domínguez. Se dijo estar bastante preocupado por la salud de Andrés García. Y estuvo asegurando incluso que su colega estaría mucho mejor bajo los cuidados de la casa del actor. No podemos criticarlo. Sobre todo por su edad. Que está solo. Que se cayó. Que ahorita dijo que tuvo dos días sin comer. Que se volvió a caer. Entonces yo creo que deberíamos formar un grupo en la anda o algo para ayudarlo. Me gustaría que mi llamado llegue al programa hoy o a Maxine Woodside. No creo que él necesite dinero. Pero sí necesita otro tipo de atención. Ponerle una enfermera o ayudarlo de alguna forma. Dios me bendice con trabajo y no podemos ser indiferentes ante esta situación. No podemos nada más dar la noticia. Tenemos que hacer algo como se hizo por la casa del actor. Ahora es el momento porque para qué son los cuates. Incluso por otra parte este reconocido actor también estuvo mostrando su interés en brindarle su apoyo a Pablo Montero. Quien también recientemente estuvo siendo tendencia precisamente por esta dependencia que tiene a las bebidas para adultos. De hecho Carlos Bonavides estuvo mencionando que si Pablo Montero le pide ayuda, él con mucho gusto se la dará. Pero hay algo que tiene que hacer Pablo Montero antes de todo esto. Y es reconocer que tiene un inconveniente con la bebida. Así que tal parece que a Carlos Bonavides se le metió en la mente convertirse en una especie de Robin Hood para ayudar a aquellos actores o famosos que así lo necesiten. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.